... Experienz el thrill de poker ultimate en el mundo más grande gaming arena B.Win Sports Poker Muy buenas noches, aquí estamos en el día 2 del campeonato de España de poker con Periquillo Que después de haber jugado en el día 1A y haberse clasificado para el día 2 Ha tenido la mala suerte de caer en la posición número 13 exactamente Muy buenas Periquillo, ¿qué tal todo? Nada, perfecto, muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué? Al final no ha habido suerte, ¿no? Has estado con casi 300 y pico mil puntos y en un par de jugadas ha cambiado la suerte bastante, ¿no? Hombre, los mariconos de mis amigos dicen que he tenido mucha suerte solo con entrar en premio O sea que, no, hombre, el torneo ya sabes cómo funciona esto La primera parte del día he tenido suerte, digamos que no he tenido mala suerte Yo creo que he jugado muy bien la burbuja, porreando a más no poder porque la mesa estaba dulce Con gente cortita a mi izquierda y he metido all in, all in, all in y claro, los he puteado bastante Y luego, después de la cena ha sido todo lo contrario O sea, me he metido en dos manos, que me han quitado más de 50.000 puntos cada mano La ciega, hasta Y ya me he visto con 170.000 por debajo de la media Y al final me lo ha jugado con la dama y el otro ya al rey Y bueno, estaba ahí muerto Bien, pero bueno, me ha divertido bastante En esa jugada que te han eliminado ha habido un momento que has enseñado unas cartas Una pareja de ases bastante buena, pero no ha colado, ¿no? He sacado mis cartas mágicas, pero como son azules por detrás y en el barajador estaban las azules dentro y el rojo encima me han pillado Y nada, no ha podido, no ha colado, entonces, pues nada, a la calle Pues nada, a ver, vuelvelas a enseñar porque así que las vean bien Para que se den cuenta de las cartas que llevas para engañar al croupier, que no ha habido manera De todas formas, pues nada, enhorabuena Periquillo A lo largo del día de hoy también, o mañana, colgaremos unos vídeos sobre la Monumental Capea que se celebró ayer Y bueno, vamos a ver A ver, lo pasado salió el día con un poco de lluvia y tal Y nos pringamos un poco, pero bueno, qué se va a hacer En cambio ya salió un día en Alicante, pero vamos, de puro verano, una pena Pero bueno, nos pasamos tela y lo de siempre No hablamos casi de póker y nada Eso es lo más importante, pues nada, muchas gracias Periquillo Suerte en próximos torneos Y nada, aquí vamos a continuar Periquillo y yo tomándonos tranquilamente un pequeño cubata para celebrar su treceavo puesto Un saludo para Póker 10, Javier Martí Gracias por ver el video